No, pues no sé, yo me considero bastante normal. ¡Ay no! ¡Espera! Espera, porque desde que conozco a Gloglosor, cada vez que hace el Glogloglo, suena muy mal y lo hace con otras intenciones. Entonces como que mejor no lo hago. Claro, es que sabía que cuando era chiquita hacía muy bien ese ruido.